La Pintura de Padre Las Casas Quienes se maravillaron al ver sus personajes favoritos del cómic en este novedoso formato Es formidable, es una muestra formidable, me encanta, me encantó especialmente A ver, el cómic en sí ya es una corriente, una variante del arte propia de los últimos siglos Especialmente alcanza especial auge en el siglo XX, pero Fernanda, la artista, lo lleva un paso más allá 17 obras de héroes y villanos provenientes del universo del cómic Llevados al soporte papel de algodón de 300 gramos, con técnica de acuarela pura, la preferida de Fernanda Es que me parecían muy lindos los cuadros y mi favorito fue Spiderman La de Flash Porque es mi personaje favorito Es que todos estuvieron lindos Con un gran número de visitas que tiene la inauguración de esta exposición de Fernanda En donde podemos ver su creatividad, lo que es la acuarela, que es una técnica bastante difícil en este tiempo Y que una joven, cierto, pueda mostrar un trabajo distinto de cómic, cierto, de héroes y villanos Es una obra que realmente, cierto, nos hace recordar a los más mayores, cierto, el tiempo de los años 60, 70 y 80, cierto Donde la mayoría pintábamos o tal vez, cierto, recreábamos nuestro trabajo de infancia Un trabajo de 6 meses, en el cual Fernanda logra plasmar la esencia de cada personaje con su propio estilo Interpretando el cómic y trasladándolo al mundo de la pintura Una tarea no menor, considerando su profesión de matrona, la que combina con fluidez y pasión Todo se puede lograr, si uno quiere desarrollar un arte, lo puede hacer Estoy muy contenta de que hayan colegios que hubieran venido Y además de eso, que la convocatoria fue bastante importante Se trata de pintar sobre agua, que es bastante complejo Así que para mí, este segundo semestre, fue bastante trabajado respecto a esto Porque fueron 6 meses de ardu trabajo, donde además de mi trabajo como matrona Me dediqué al arte, después de mis turnos, con el cansancio Pero estaba motivada porque soy una artista de alma Así que estoy muy feliz de poder presentar esto, acá en el Centro Cultural Y en la capital intercultural de Chile La exposición estará abierta a todo público, de manera gratuita En el Centro Cultural de Padre Las Casas Avenida Maquehue, 1441 Comuna de Padre Las Casas Comuna de Padre Las Casas Comuna de Padre Las Casas